Hola niños, el día de hoy vamos a hablar acerca del ratón. El ratón tiene un cuerpo muy pequeño cubierto por pelo. Su pelo puede tener diferentes colores. Su nariz es pequeña y tiene una forma redondita. Su colita es larga y en su cola no tiene pelo. Puede medir entre 15 y 20 centímetros de largo y pesan entre 20 y 30 gramos. Algunos ratones que viven en lo silvestre se pueden encontrar en madrigueras, en campos o en nidos. A algunas personas les gusta también adoptarlos y tenerlos en su casa. Cuando se meten a las casas ellos prefieren los sitios oscuros. Además se introducen en las casas por medio de huequitos. El ratón es muy comelón, pero no crean que solo come queso. No, les encantan también las frutas, las semillas, los granos. E incluso a algunos de ellos les gustan las carnes y las plantas. Eso quiere decir que son omnívoros. Cuando no tienen comida y están muy hambrientos, son capaces de comerse entre ellos para lograr sobrevivir. Un ratón come entre 15 y 20 veces al día. Las hembras pueden empezar a reproducirse entre las 6 y 8 semanas de vida. Paren hasta 10 veces al año y pueden tener hasta 12 ratoncitos cada vez que paren. Hay diferentes tipos de ratones. Tenemos así al ratón de campo, al ratón doméstico, al ratoncito blanco y hay muchos otros tipos más. Hay alguien que te parece a un ratón, pero no es un ratón y es el cuy. El cuy es uno de los platos favoritos, sobre todo en la sierra ecuatoriana. Entonces, mis niños, ¿qué es un ratón? El ratón es un mamífero roedor. Es roedor porque tiene dos dientes muy filudos en la parte delantera y con ellos mastica, mastica y mastica. Quiere decir, roe. Entonces, ¿cuántos sonidos tiene la palabra ratón? Vamos a ver. Ratón. Uno, dos, tres, cuatro, cinco sonidos tiene la palabra ratón. Ahora vamos a decir una oración con la palabra ratón. Por ejemplo, el ratón es un roedor. ¿Cuántas palabras dije? Cinco palabras. Muy bien. ¿Y en cuál de estos círculos está la palabra ratón? Muy bien, aquí. ¿Y qué pasa si yo, que la palabra ratón, la cambio por gato? Diría, el gato es un roedor. ¿El gato es un roedor? No, el gato no es un roedor. Estaría muy mal esa oración. ¿Y qué tal si en vez de ratón digo conejo? El conejo es un roedor. Bien, sí, sí, porque el conejo también roe con sus dientes. ¿Y qué pasa si yo, que la palabra roedor, me quedaría solamente, él es uno. ¿Tiene sentido esa oración? No, por eso la oración debe tener sentido y debe estar completa. Bueno, mis niños, eso es todo por hoy con respecto al ratón. Les mando muchos besitos.